Los festejos patrios sin duda serán diferentes este 2020, y es que desde hace 17 años, Jorge Flores y su equipo han venido presentando la obra de teatro Los Insurgentes, que con motivo de la pandemia por COVID-19, este año no podrá ser de manera presencial, de manera que se llevará a cabo el rodaje de la miniserie Los Insurgentes, en el que participan más de 50 actores en el rodaje de cuatro capítulos que conforman la serie y que se podrán ver días previos al 15 de septiembre a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. La historia comienza en el año de 1808 y participa un gran equipo de talentos 100% queretano, con música original, fotografía de Enrique Gutiérrez, la realización de Rolando Rivera y la participación de 51 actores, entre los que figuran Norma Gris, quien dará vida a la corregidora, Jorge Baduy, que interpretará al cura don Miguel Hidalgo, Gustavo Dom como el corregidor don Miguel Domínguez, entre otros. Las grabaciones se contemplan en tres municipios, entre casonas antiguas del Centro Histórico de Querétaro, Cadereyta de Montes, donde se les facilitarán carruajes de la época y otros puntos en el municipio del Marqués, con un total de 15 locaciones, incluyendo, por supuesto, La Casa de la Corregidora. La serie presenta una investigación y documentación histórica del doctor Martín Hurtado Galvez. Este rodaje comienza los primeros días de agosto, de manera que se hizo la presentación del elenco con la lectura del guión cinematográfico, en donde estuvo presente el staff y el elenco artístico, en una de las locaciones donde se hará la afirmación. Esta decisión ha puesto en peligro a la Nueva España, que puede ser invadida por los franceses o los ingleses. Esto ha generado mucha molestia en nosotros los militares. Proyecto que se logra gracias al apoyo de patrocinadores y gobierno del Estado, a fin de no dejar pasar los festejos patrios y dar continuidad a este proyecto escénico que se ha convertido en una tradición. Consulta toda la información a través de las redes sociales en Facebook Obra Teatral Los Insurgentes. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.